Antes de que empiece a amanecer, y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tu boca manía ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre, luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tú, loca manía, ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril, sin tanta pasión, tanta osadía. Oh tú, fuego de noche, nieve de día. Noche a noche en blanco sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta judía Oh tú, fuego de noche Nieve de día Tanta pasión, tanta judía Tanta pasión, tanta judía Tanta pasión, tanta judía Tanta pasión, tanta judía